Sáltense esta parte si están con sus hijos o algo así bien incómodo, porque ahí les va un tutorial chingón de cómo mamás. Es que, güey, es que, güey, alguien les tiene que decir, porque no has notado que siempre en Cosmopolitan siempre dice así como 10 maneras de complacer a tu hombre, escrito por una morra. No, y siempre mamán con... ¿Qué? No sabes dónde es el clínico, pues tú no sabes esconder un diete. Ahora también nosotros nos tenemos que ser pedidos. No, mi mamá, que lo raspes así. Sí, que parezca hielo enrapado. También para... Justo, justo. Mamá, me vas a hacer el diente en el gland de 200 veces. Primer tip, primer tip, tus dientes no existen. No existen. Que él piense que ni tienes dientes, no existen. Eres una señora que nunca cobró seguro, ¿eh? 80 años. Segundo tip, segundo tip, entre más resbaloso y... Y, pues, mojado acabe todo eso, mejor. Sí. No lo veces hacen esta onda de déjatelo limpio. No, 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 no. ¡No te lo lleves! No, no, no. Ahí estaba todo lo bueno. Ese es el caldito de tu bistec. Exactamente. Y ese caldito de bistec es muy necesario, sobre todo para cuando hagas la parte de acompañar con la mano, el acompañado de mano. Ahí les va, tercer tip muy importante. No es llevarte la piel así, no la lleves. Tu mano tiene que deslizarse sobre la piel. Exacto. Luego, cuando hacen este pedo de como... No, sí, sí. ¿Qué vas a hacer así? Sí, sí, sí. No, espérate. No mames. Así, así. Sí, si no estás pelando un camarón. Exactamente. Es acariciado. Sí, 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 sí. Los huevos sí quieren jugar. Siempre. A veces, a veces con nada más agarrarlos. Con nada más hacerle así y decirles, mira, sí sé que aquí están. Sé que aquí estás, ahorita te escupo. Exacto. Te digo, ¿qué año con que si estornudas tu corazón se detiene un milisegundo? Sí, eso sabía. Y aguantas en estornudo... Por eso a veces te desmayas. Y si aguantas en estornudo te podrías romper una costilla o sufrir daños cerebrales. Sí, güey. Cerebrales, güey. Qué gran. Sí, salud. ¿Qué? Sí. Hazme el salón. Salud. Me lo espantaste. Pero te quedo. Pero eres un mozo. Todo porque no te dejaron echar. Todo porque no le hicieron callar a la señora de enfrente en la combi. O porque te lo espantaron. No le espantan los estornudos a la gente. Ya vieron que hay un peligro detrás de ti. Es por romper la costilla. Puedes dejar tarado a alguien. Puedes dejar tarado a alguien. Oye, que sea al revés, güey. Ah, verga. No mames. Nada más sabía que no había que aguantarlo y ya. Antes me dolían un chingo. Como que las palabras no me salían tan fácil. No.